Buenas tardes. Primero, sí, bueno, ya el estatuto era muy claro en relación a eso y no cabía ninguna duda. Ya todos los miembros del comité pusieron su postura y, bueno, designándome como el presidente de la federación. Y, bueno, llegamos y estamos sacando un comunicado para todo conocimiento de todo. Y el acta de la reunión, donde también Robert Blanco hizo su posición de que tenía algunas dudas y quería consultarla, está en su derecho de hacerlo, pero que también va a respaldar si tiene respuesta que quiere, pese a que nosotros hemos demostrado con la carta que habíamos recibido mucho antes de Comebol, donde habla el tema de que debe ser inserido en el estatuto el tema de la licitación, el mismo artículo que ellos tienen en Comebol. Y también le habla de la asociación de la presidencia, ¿no? En este caso, el primer vicepresidente. Todo lo que dice el estatuto, si fue presidente fuera del fútbol profesional, el primer vicepresidente de fútbol aficionado. Y, bueno, la verdad es que no es la primera vez que yo asumo la presidencia, o tengo ausencia del presidente anteriormente, don César, que ahora ya no está con nosotros, pero cuando él iba de viaje, yo asumía la presidencia y, bueno, eso ya está claro y ya no vuelve, ¿no? ¿Cuál es el primer paso como presidente, Marco? Bueno, primero estamos a trabajar lo más rápido que podamos en el tema de que la selección pueda volver a trabajar y también los dos clubes que van a participar en estos torneos internacionales, ¿no? Pero mientras tanto, hay también que darles el día al tema de la selección. Dios mediante, vamos a tener por parte del gobierno la aprobación. Y, bueno, empezar lo más rápido posible porque hay que trabajar y condicionar a todos los jugadores. La última, en el tema de la licitación, ¿cómo está, Marco? ¿Sigue? Va a estar marchando, pero sí, sigue en curso. Va muy bien, muchísimas empresas han pedido el pliego y esperemos de que el 10 de agosto podamos tener la apertura y ya tener una empresa. Y, bueno, inmediatamente después que se firme un contrato, tener los recursos para poder ayudar a los clubes, ¿no?, en este difícil momento. ¿Cuándo llamaría a Congreso, Marco? Bueno, hay que analizar primero, o sea, el tema de la pandemia. O sea, ustedes saben que no podemos nosotros ser irresponsables. Ya hemos tenido la pérdida y el dolor de vivir lo que pasó Don César por trabajar por el fútbol, por hacer las cosas por el fútbol. Y, bueno, no queremos más tener ninguna tragedia a través de ello. Una vez podamos nosotros tener transitabilidad libre y poder reunirnos grupalmente, tenganlo por seguridad que lo vamos a hacer porque hay que hacerlo. Es un deber y una obligación hacer esto. Y lo vamos a hacer porque nadie está aferrándose a nada. Simplemente que hay que cumplir las cosas como son y no podemos ser irresponsables o apresurados sabiendo de que tenemos una enfermedad que está en crecimiento. Todavía no ha empezado a bajar, ¿no?